¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videíto de ValkraftZ4 y estamos con Gani y con Locaso, hola. Déjame. O sea, todavía tengo el Oli rebotando por los oídos. Si ya sabes como soy, ¿para qué no le bajas? Tendré que me hable. Ya sabes como es, ¿para qué la invitas? A ver, quiero probar a hacer unas cosas con esto, perfecto. Voy a dejar haciéndose dos rocas, voy a hacer piedra cocinada y vengan, vamos a hablar con una señorita que está por aquí. Vale, por cierto Zuli, ¿sabes que este árbol no te va a crecer, no nunca? ¿Cuál? ¿Cuál? Esto, no tiene sitio, está pegado. Por poner la semilla en otro sitio más, ¿sabes? A ver, ¿con qué señorita? Esta señorita de acá. Para mí. Mire. Me corté y todo. Parece una princesa. Debe que... Lo que estábamos viendo es que tiene un ojo delineado y el otro no. ¡Ah! Ay, pues bien. ¡Ay! ¿Y si ves esto? Mirad las orejas. Sí. A ver, ¿qué nos dicen? ¡Hola! Me llamo Cora y trabajo para el excelentísimo alcalde del pueblo. O eso dicen. ¿Ok? Me ha encomendado la tarea de pediros que debéis de construir una serie de caminos entre vosotros para facilitar la movilidad por el pueblo a poder ser con una plaza bonita y acogedora en el centro o algo que divida los caminos. Esto atraerá a futuros peregrinos y nuevos caminantes que quieran descubrir estos parajes. ¿Por qué siempre digo pajares? Posiblemente con nuevas misiones, tal vez. El alcalde también ha dicho que una vez acabado el trabajo os dejará a cada uno una recompensa en cada una de vuestras viviendas. ¡Suerte! Ok, señorita Cora, delíneas el otro ojo, por favor. Me mata verla con un ojo delineado y el otro no. Es la moda, es la moda, ¿eh? Ahora van a ir a la chica. Sí. No, qué moda. Bueno, vamos a hacer un caminito que espero que el alcalde no me vaya a estafar, ¿eh? Ahora es cuando me deja un stack de palos y ya, ¿sabes? ¿Te imaginas? A ver, ¿qué puedo hacer con esta...? A ver... Ah, ah, ah... Si la pongo así, hago la placa de presión aquí. ¡Ay! ¿No será Zully la mujer de los forrales? Anda que no tiene huevos ahí ya, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Ah, mira! ¡Abre este cofre! ¡No, Gani! ¡No, Gani! ¡No, Gani! ¡No, Gani! ¡No, Gani! Te voy a dar, ¿eh? ¡Toma, toma, toma, toma! Ahí está. Dale otra, dale otra, como la del principio del vídeo. ¿Cómo es esto? A ver, vamos a utilizar el chisel a ver qué podemos hacer con esto. Podríamos hacer el camino de... No sé si este o este. A ver, voy a dejar uno. A ver, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál les gusta más? ¿Este? O... Es que, la verdad, los dos me gustaron mucho y soy muy indecisa. O este. Yo tengo una canción, ¿eh? Para el camino. El camino, voy. A ver, ¿este? O... O... Ese. Este. Me gusta más este. ¿Ese? Ok. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Me llevo con el depósito del lado! ¡Gani! No te traveses en mi camino. Ok, ya sé cuál es. Y... ¡Salta! Y... ¡Vuela! Ok. Entonces, el camino de mi casa va a ser así. Lo voy a extender. Yo creo que unos... O sea, como por aquí. Más o menos. No, un poquito más, ¿no? Eh, no. Porque la casa la voy a hacer tantito para atrás. Ah, vale, vale, vale. Verdad, verdad, verdad. Pero mira, por lo menos Zuli, por aquí. ¡Ay, ajá! No. Me hago ya todo el camino, ¿no? Directo hasta la villa. Hombre. Ya, sí. Me hago un poquito. Ok. Entonces voy a poner a cocinarse más. Uy. Roca. Uy, Zuli. ¿Qué? Ah, no. Nada, nada, nada. Es que te veo tu armadura a un relieve a la altura del estómago. Uy. ¿Un relieve? Uy. A mí no, a ti sí. No estarás embarazada, ¿no? O gases. No. Es más probable que sean gases. Hay que ser otra cosa. Ajá. Y en lo que se cocina esto, vamos a hacer algo de el mod. Vale, 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 rápido, rápido. Ah, ¿dónde dejé el libro? Creo que está aquí. Ah, sí, aquí está, aquí está. Vamos a empezar a hacer las cositas del mod de los instrumentos musicales para hacer rituales. Y son... Aquí están los instrumentos. Ajá. Ah... Ajá. Está en inglés. No entiendo nada, pero ok. Sé cuál tengo que hacer, pero quiero ver si me dice el libro cómo hacerlas. Mmm. No, creo que no. Tan joven lo caso, lo caso tan joven y ya sí. Tan joven y ya se ha echado a perder, eh. Ay, hay que buscar al padre perdido, eh. ¿El padre? ¿El padre? ¿Quién será el padre? ¿El padre? ¿El padre? ¿El padre? ¡Mira, Gani! Enseñe a los hijos tú también. ¡El padre! El pollito. A ver, vamos a hacer esta cosita de aquí, como se hace, palos y hojas. Necesito tijeras, 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 tijeras. Se hacen con dos de hierro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo era? ¿Así? Sí, perfecto. En diagonal. Voy a agarrar estas dos de aquí, mismamente. ¡Uf! Dos y agarré cinco. Ok. Y necesito palos. ¡Ahí! ¡Gani! Te la he devuelto, eh. Te la he devuelto la delito. ¡Madre mía! A ver, voy a agarrar esto. Voy a tirar esto. ¿Quién quiere esto de regalo? Se los regalo. ¡Uf! ¡Dani! Es una pelota podrilla, ¿no? Y lo vamos a hacer así. Toma. Y... Con estas. Perfecto. Esta aquí, y esta aquí. Y... ¡Ay! ¿Alguien quiere agarrar la dicha zapapa? Por favor. No caso, que está muy yo. A ver, esto sí. Yo estoy aquí más quieto. ¡Ah! Déjenme lo acomodo y les muestro. ¡Miren, miren, miren, miren lo que me dice! ¡Miren lo que me dice! ¡Miren! ¡Hola, hola, hola! ¿Eso qué es? ¡Hola! ¡Es una maraca! ¡Es una maraca! ¡Es una varita para encontrar! ¡Ay! ¡Ya le estoy pidiendo matrimonio a alguien! ¡Alejete! ¡No! ¡Ay! ¡Sí! ¡Es una maraca! Se supone que hace música, pero... Según yo era con el click derecho, pero no me da. ¡Mmm! ¿Y si te pegó? ¿Hace música? ¡No! A ver, a ver. ¡No! ¡Mmm! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la maraca! ¡A ver! ¡Aquí está bonita! ¡A ver! ¡Oye! ¡Ah, pues no! ¡No! ¡No hace música! ¡No hace música! ¡A ver! ¡Vamos a hacer esto! ¡Voy a poner! ¡La has tirado! ¡La has tirado! ¡La maraca! ¡Sí! ¡Voy! 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 ¡Ahorita la agarro! ¡Voy a tirar esto mismo! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! No sé. De los bichos de tierra, ¿no? ¡Que Dios lo bendiga! ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Roco! 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 ¡Te quedas atrapado! ¡Es como cucano! ¡Come como una zanahoria! ¡Ahí lo dejo! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Para estar siempre! ¡Ahí! ¡Todo decorado! ¡Eso! ¡Súper recoradito! ¡Eso te recibo! ¡No me pongas flores encima de muertos! ¡Desgraciados! Son diferentes, ¿verdad? Uno es más oscuro que el otro. Sí. ¿Cuál se ve mejor? El clorito me gusta más. Ok. Vamos a poner el clarito. ¡Multo! 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 ¿Ya pudo salir? ¿O sigue ahí atrapado? Lo he sacado, lo he sacado, lo he sacado. Lo he sacado, lo he sacado. ¡Ay! Ahora que estaba ya a gustito. Y ahora cuando esté la plaza, cuando el señor administrador haga la plaza. Vamos a... No quiero esto. Voy a ponerle... El alcalde. El alcalde, es cierto. El alcalde. Eh... Voy a poner... Voy a decorarlo mejor. Le voy a poner a lo mejor unas flores por aquí. Unas antorchas que pronto haremos. ¡Guerra de huevazos! ¡Madre mía! Voy a dejar esto por acá. ¡Perfecto! ¿Y traen pico, compañeros? Traemos pico. Traemos pico. ¿Para qué quieres el pico? Porque voy a ir a ver si, de casualidad, me encuentro un diamantito por la vida. Uy, wow. ¿Tienes mina hecha? Sí. ¡Madre mía! Pues si la hicimos tú y yo, ¿no te acuerdas? Eh, eh, eh. Broma, que sí. Si sé que está aquí atrás. ¡Madre mía! ¡Acabo la última! ¡Entra! ¡Salta, Gani! ¡Salta! ¡Vas, Gani! ¡Va adentro! Yo siempre, yo confío. ¡Yo también confío! ¡Ah! Aquí esto... ¡No, yo no confío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Perfecto, vamos... ¿Esta es tu mina? Sí, ¿por qué? Que sea. ¡Ay, gracias, eh! ¡Venga, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, hombre, bueno, gracias. Para eso estábamos para hundirte, ¿no? La moral. ¡Ja, ja, ja, ja! A salvar... Voy a agarrar primero este redstone de aquí. ¡Ay, recto! Para algo me servirá. O si no, a alguien que tenga mala suerte y no lo encuentre, se lo vendo. ¡Ay, cabrón! Yo quería buscar... Por aquí hay una... Cuevita. No sé si la ven. En el mapa. En el minimapa. A ver. A ver, aquí... Yo aquí huelo cosas, eh. O yo huelo... ¿Hueles cosas? ¿Por dónde? A ver. Hoy me voy a... ¡Ay, Dios! Aquí hay redstone. Y por aquí yo huelo algo, eh. Me he cegado. ¿ por dónde? Mira. ¡Zuli! Yo creo... ¡Mmm! ¡Jaja, ja, ja! ¡Mmm, mira! ¡Oh! ¡Esto es del Abyssal! Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Oh! ¡Oh, nooo! Yo creo que vuelvo algo por acá. No sé porqué. Mira, me da que si tiras por aquí recto... Por aquí... Voy a encontrar algo. Y ahora cuando el lo caso pilla en 3, No, no pillo A ver, no me vayas a aventar No, no, no No te voy a picar el bloque de trabajo que se generaba No te preocupes Te compro lo de la bisal, un dólar Uy, allí tengo más Un dólar por cada mena que pueda coger ¿Un dólar? Ah, sí Todo emocionado, lo dices como Stitch Bueno, piensa que voy a ser el único que te va a pagar algo Bueno, vale Por ahora Que la economía está como está Y está, vale, pues a ver Cojo una Vale, gracias, una Y solo hay una, ¿no? No, no me des más No vaya a ser, ¿sabes? Que me entre un cíncope No, porque aquí como veo algo más de la bisal Pues te voy a pagar más Porque al menos van a ser cuatro dólares Dulita, ayudo a picar Sí, por favor Yo pico, ¿eh? A ver si Pero si encuentras diamante es mío, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, pero me digo, espérate ¡Ay, Dios mío! Es que lo que hago piensa en entrega ¡Ah! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Diamante? No Cosas de la bisal ¿De la bisal? Sí Pues de momento van unos cuantos dólares por la tontería Si te doy más y te doy más dólares Sí, mira ¿Cómo? ¿Ve? Allá Hay cosas de la bisal Allá Ah, pero eso es roca normal Ahí toma Esto es la tuya ¿Qué es eso? Y el resto también es tuyo Ay, es que tengo alimentar ¿De momento te tengo que pagar? Voy a quitar esto Ay, que he tirado No, he tirado una mera Que no quería tirar Soy tonto, soy tonto Bueno, si tú dices ¡Diamante! ¡Ole! ¡Ole! ¡Dios! ¡Con oro! Lo caso, tu olfato Cada vez me cae mejor, ¿eh? A ver ¿Lo has dicho o no te lo he dicho? ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? Sí, a ver Llevo tres Te debo ocho dólares de momento Cuatro No, llevo cuatro Santo por Dios Santo por Dios ¡Mis primeros diamantes! ¡Ole! Yo sabía que este era el bueno Que este era el capítulo bueno Ahí, ahí Para abajo ya no hay A ver, vengan Muy raro Esperen Vamos a quitar lo de aquí arriba ¿Esto de qué? Es del Galactic No me interesa Así que ¿Esto y yo? De Galactic, sí ¿Lo quieres? Paga, paga Dale Si no, lo tiro a la lava Venga Uno Si no me lo quita Gani Dos Gracias Tres Y cuatro dólares más ¿Esto de qué es? Del Towncraft Eso es mío Eso es mío Si quieres Pícalo Pero ya sabes, ¿eh? Tinerito Eso se encuentra muy fácil A ver Vamos a Ponte tú en el medio Que eres la del vídeo A ver Ah, ah, ah Ah, espera Es que no sé moverme en F5 Listo Ahí Ay, qué bonito Diamante, diamante Ya lo quiero Ya lo quiero Ya lo quiero Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Diamantotes Y oro Que el oro me va a servir Andale Y los dejo todos tirados ¿Eh? Los dejo todos tirados Eso que no lo quiere Ahí está No, es que te caigo en el inventario Súper lleno de cosas Mira, esto no lo quiero Ah ¿Qué más no quiero? ¿Qué más no quiero? Esto no lo quiero Vale, eso le dejo Doce dólares ¿Eh? Doce Pues aprovechando Que vamos a ir A ver Barra spawn Ahí, ahí, ahí Te caes, ¿eh? Con lo que me debes No, me caes Ay, ¿ya estás aquí? Qué rápido es eso Mis diamantitos Mis primeras ¿El Tinker es de qué? Ah, sí Ya, olvídalo Zuli, ¿tienes espacio en el inventario? Eh, ahora Un poco Te paso lo que he cogido Mira Ah, ok, ok Gracias, gracias Ah Cositas Y esto Esto es de lo caso Esto Esto sí lo contaste Lo caso Esos Eso no Eso yo no lo cogí Lo cogí yo Cuando me ha ganado Picado Eso no es mío Pero bueno Toma, Zuli ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí, sí Espera, espera No quiero esto Uh, qué dinerito Uh 10, ajá Falta el de 2 Espera Uy, ese no lo quiero a mí No quiero el de 2 No quiero los 2 dólares Ahí está Ya Es que tengo todo lleno aquí Uy, 10 dolaritos aquí Y 2 aquí Perfecto Pues con este ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué es eso? Que cierra el banco Que es de noche Hora de cerrar Ay, me espanté Yo ya iba a salir corriendo ¿Sabes? ¿Sabes que estás tratando Con una persona traumada Con los sismos, ¿verdad? Me iba a salir corriendo Ponemos un mod ya Para la siguiente temporada Mod de cerrar el mod Vente, Gani Así que nada Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo De aquí abajo Y no se olviden De activar la campanita Para que les avise Cada vez que yo subo Un videíto Yo subo dos videos diarios Y el canal De estas personitas Va a estar en la descripción Así que nada Los quiero mucho Bye Bye, bye Adiós 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 Adiós